...enorme la figura tuya. ...a mis compañeros que me bancaron, a la gente, a mi señor, a mi hijo, a mis amigos, a mi compadre, a todo lo que me bancaron, mi familia en Santa Fe, y para toda esta gente que se lo merece. Huracán va a ser de primera. Déjame dejarla.